Acompáñame que te muestro mi vida en camper. Bienvenidos. Ni bien entras, podes ver la mesa comedor para 4 personas. Que si necesitas, podes desarmar la mesa que tiene una travita acá abajo. Bajas la tabla y se convierte en una cama para 2 personas. Tenemos mucho espacio de guardado como pueden ver. Arriba, abajo, tenemos tele y hasta la estufita. Acá hay más espacio de guardado. La cama de 2 plazas arriba, con una cortinita para más privacidad. Cocinita, 3 hornallas, la heladera, súper completita. Un espejito, hola. Y el baño. El baño tiene ducha, la ducha sale de agua fría y caliente. Súper equipado, con mucho espacio de guardado también. Y por último, una última camita. Ahora sí, como es un día en mi camper. Me despierto, no sé si muy temprano, me estiro un poco, preparo el mate. No tenemos pavita, así que se calienta el agua en una olla. Fácil y rápido. Matecito, mirando la nada misma. Y obvio, como no puede faltar, siempre velitas encendidas. Y un saumerio para las buenas vibras. Para cocinar me ocupo normalmente todo el espacio. Ahí estaba haciendo unas piadinas súper rápido vuelta y vuelta en la sartén. Luego normalmente me voy a dar una vuelta. Espero que les haya gustado el video. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!